11 nuevos casos de dengue fueron reportados en las últimas 24 horas en el estado de Puebla. 21 personas están hospitalizadas de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud en su portal oficial. En total, a la fecha, son 1.031 contagios en lo que va del año, por lo que es importante estar atentos a sus síntomas. Es transmitido por el mosquito E.D.C. Y este mosquito nos transmite ese virus. Los síntomas más comunes que se llegan a presentar son, como ya te mencionaba, el dolor de huesos, dolor articular, dolor muscular. Hay dolor de cabeza, hay temperatura elevada, por lo que estos síntomas se confunden con cuadros gripales. Los municipios con mayor concentración de casos son Izúcar de Matamoros, Huaquechula, Chietla, Tehuacán y Ajalpan, de acuerdo con el reporte. Hay casos en los que los signos de esta enfermedad pueden ser graves. La aparición de manchitas en la piel o erupciones cutáneas, que se conocen como petequias o equimosis, que son pequeños moretones, pequeñas manchitas. La hemorragia es el signo más de alarma. Sangrados en encía, sangrados nasales, incluso sangrados de oído, son un anuncio, un aviso. Así que los poblanos han decidido tomar medidas en casa para evitar enfermarse de dengue. Principalmente tapamos los botes y hoy ha estado lloviendo, nosotros somos de los que guardamos agua de lluvia, pero los tapamos o los... Sí, normalmente los tapamos, básicamente es el cuidado de cerrar ventanas, tratar de que no nos piche, porque sí hemos tenido algunos casos en la familia de dengue. Tratamos de no almacenar agua en la azotea o en contenedores que hagan la proliferación del mosquito del dengue. Finalmente, algunas de las recomendaciones son colocar boca abajo los contenedores de agua, usar mosquiteros en las ventanas y usar blusas o camisas de manga larga, así como aplicar repelente. Medidas que deben ser cuidadas en mayor consideración por mujeres embarazadas, personas a partir de los 65 años en adelante y en menores de un año. Con imágenes de Fernando Nava e información de Kevin Casildo, Fuerza Informativa Azteca.